Nos quedamos como medio colgados ahí, pero ahí arrancamos el segundo bloque de Cultura Radio Club aquí en la Radio Pública del Oeste, y vamos a hablar con Maxi Curcio, que ya le hemos hecho se cortó, ah, hago una amersión así, que me compre un chicle ya hemos hablado en algún momento con Maxi por otra de sus obras prolífero, periodista, escritor, y ahora vamos a hablar sobre la serie Rockeros esta serie de libros que él nos va a contar él mismo estamos viendo si ahí nos conectamos con el éter, si se alinean los planetas si la telefonía nos ayuda, vamos a estar ahí hablando con Maxi Curcio mientras estamos esperando a ver si nos podemos comunicar con Maxi Curcio y hablar sobre serie Rockeros, que es esta seguidilla de libros que quiero que nos cuente él de qué se trata y si no, bueno, vamos a ver si ahora sí tenemos suerte Maxi Curcio está ahí del otro lado hola Maxi, ¿escuchás? hola Sebastián, ¿cómo estás? ahí sí, ahí sí, ahí sí, se escucha bárbaro, perfecto estábamos haciendo la introducción más larga de la historia y entre eso hablábamos de, bueno, que ya tenés varias publicaciones hechas y ahora vamos a hablar puntualmente de serie Rockeros contanos de qué se trata en estos tiempos este laburo bueno chicos, ¿cómo están? les agradezco mucho la paciencia ningún problema estas cuestiones tecnológicas que a veces complican las comunicaciones ¿tendrás alguna posibilidad de bajarme un poquito el retorno? porque escucho mi voz exactamente, ahí lo vamos a hacer en este preciso momento estamos viendo como una prueba de sonido, ¿no? la gente que está escuchando está viendo la prueba de sonido del show que ahora empieza ya empieza vamos ahí ahora, ¿cómo te escuchas, Maxi? un poquito mejor, ¿verdad? ahí estamos ah, perfecto, bárbaro bárbaro hay serie Rockeros ¿cómo fue que la lograste? mira, serie Rockeros es una colección de nueve libros que empieza a tomar vida en formato de serie resultó algo curioso no sé si vos lo comentaste en la introducción porque no tenía forma de escucharte pero yo recuerdo cuando ustedes me convocaron tan generosamente allá por comienzos de este año si mal no recuerdo o fines del año pasado que yo había publicado mi antología de libros de cine si decimos prepandemia seguro que estamos en lo correcto claro sí, sí, absolutamente fue prepandemia y vos sabés que ocurrió que cuando yo estaba estaba naciendo esa obra la estaba soltando al mundo de alguna manera me empecé a fascinar bastante con el formato seriado o antológico y lo que me ocurrió es querer emprender una aventura similar en el mundo de la música yo vengo te diría tanto del palo del cine como del rock me he desempeñado en mis años como periodista cultural en ambos ámbitos igual placer con igual dedicación y al haber transitado la experiencia de la antología de los libros de cine sentí por otra parte imperiosa necesidad de realizar ese mismo proceso de recopilación de reescritura de puesta en valor de puesta en presente algunos de mis escritos acerca del mundo de la música entonces así es como cobra vida rockeros un poco contestándote la pregunta a través de ensayos columnas de opinión artículos varios análisis de discos coberturas de shows de rock en fin todo lo que lo que el mundo del rock me ha tenido como como protagonista desde el costado del periodismo cultural y también como como melómano y ferviente consumidor ¿sí? entonces es así como la serie a través de te diría unos 15 años que abarca mi trayectoria en el medio va cobrando vida y bueno el resultado fueron finalmente nueve volúmenes como te decía que compendian en totalidad de páginas aproximadamente es como es como un compendio de todo ese laburo que uno viene haciendo año a año a año atrás atrás no digamos año a año seguido y de repente empieza a darle forma y bueno lograste estos nueve volúmenes claro lo que ocurre se va es que si me decías perdóname no 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 te estamos escuchando no lo que ocurre es que el desafío a la hora de encarar un formato serie y esto consensuado con la editorial la editorial vuelta a casa de la ciudad de la plata que me acompañó tanto en la aventura de The End la antología cinematográfica con con rockeros es tratar de buscar una suerte de hilo individual que fuertemente pueda unir toda la propuesta ¿sí? porque estamos hablando de que son nueve libros que tienen cada uno su independencia pero es inexorable buscar un sentido homogéneo y en este camino de la búsqueda que yo hago de forma biográfica sobre cada artista y en cada uno de ellos cada libro en cierta manera acaba por espejarse uno con otro porque como te decía se revisan discos canciones shows y lo que hago en lo personal es intentar cierto tipo de exploración desde mi escritura ¿no? desde el ejercicio literario para determinar bueno el impacto de tal o cual artista en otras facetas también y expresiones del lenguaje por eso no solamente si bien estamos hablando de que son libros de rock que son libros de música pero que están fuertemente atravesados por la literatura por el cine por la fotografía en lo personal ya te digo es muy estimulante intentar desde mi costado periodístico observacional analítico ir hacia esta génesis del lenguaje musical ¿no? y descubrir sentidos de alguna manera al lector tratar de ampliar perspectivas ¿por qué son importantes estas nuevas personalidades? que después si querés lo podemos charlar a eso iba a eso iba que el laburo no es exactamente eso que vos decías del libro conductor te lleva a que cada volumen esté dedicado a un artista estoy viendo acá el volumen número uno Luis Alberto Espineta Charlie García Indio Solari Gustavo Cerati Fito Paez Andrés Calamaro Pedro Osnar Enrique Bumburi y Guns N' Roses esos son los nueve tomos que entiendo yo que con si le pones un poco de onda vienen nueve tomos más ¿no? en realidad este bueno mira la serie como tal creo que es así como como nació y como se pensó no quedó no quedó ningún artista fuera de los que yo hubiera deseado publicar o escribir acerca de ellos que por otra parte hay una profunda ligazón emocional hay un gran respeto una gran admiración por cada uno de estos artistas que he abordado y que he intentado humildemente bucear en la lírica en la lírica de cada canción en el núcleo de cada disco y intentar desde mi punto de vista subjetivo y completamente personal hacer de esta crítica de rock un acto poético ¿no? entender por qué rescatamos hoy históricamente una figura como Spinetta como Charlie como Paez como Cerati ¿no? viene a ser también un testamento emotivo y como te decía una aventura maravillosa si quedó material afuera quedó muchísimo material fuera pero que no cuadraba con los cánones digamos estético conceptuales de la serie entonces no creo que haya una continuación de la serie si creo que firmemente te puedo decir que va a haber porque en este momento estamos trabajando en plena etapa a la edición con la editorial con ese material que quedó fuera de este gran proceso de investigación que hemos hecho sobre sobre estos escritos acerca de los que te comentaba y que van a ver la vida en otro formato en otra en otro abordaje literario que no tiene que ver con la serie pero que tiene que ver con la música y que van a ser mis próximos libros escritos acerca del mundo del rock pero tienen un abordaje inclusive mucho más personal este te diría como una crónica melómana en primera persona el rock de mi vida estamos hablando ¿no? Exactamente muy bien ahí y estamos acá stalkeando todas las páginas bueno muy bien haciendo su trabajo así rock de mi vida se llaman se van a llamar así van a ser dos volúmenes uno dedicado en forma primordial al rock nacional y en otro al rock internacional eso van a ser las próximas aventuras me surge una inquietud digo ¿cuánto hay de conexión de estas obras literarias que lográs con por ejemplo Latinoamérica Europa digo hay mucho público que yo me pasó a veces hablar de uno queda medio pedante pero estar en México y que los mexicanos canten más canciones del rock nacional argentino que mexicano propio o sea hay un gran público fuera de Argentina oyente escucha del rock nacional en la Argentina ¿no? bueno sí este sí sin lugar a dudas lo que ocurre es que bueno vivimos en un mundo súper globalizado no voy a descubrir nada nuevo el rock también ha roto las propias fronteras y ha expandido su fenómeno a nivel mundial lo que ha ocurrido particularmente con nuestro rock nacional que es un fenómeno bastante endogámico y que es difícil de encontrar un fenómeno similar en otras manifestaciones del género que las hay de forma menor en Latinoamérica donde son otros géneros los predominantes los autóctonos no porque nuestro rock sea autóctono per se es una apropiación que hacemos del rock anglosajón pero indiscutiblemente se ha convertido en el género más popular de la música argentina lo que ocurre por ejemplo si vos ves un fenómeno como Soda Estéreo y la implosión latinoamericana a mediados de los años 80 entendés cómo llegaron a Chile cómo llegaron a México y si hablamos de México no solamente hablamos de rock nacional hablamos de una personalidad como Enrique Búmburi a quien yo incluyo en la serie Rockeros y que bueno es más mexicano que los mariachis que decirte allá lo adoran también una personalidad como Andrés Calamaro que ha llegado con su música muy fuertemente a México y si hablamos de Búmburi también hablamos de Héroes del Silencio de cómo llegó aquí pero las influencias siempre están por ejemplo si vos te pones a ver cómo por ejemplo hablando de idiosincrasias latinas cómo la música del Brasil nutrió a la discografía de Pedro Aznar si podés escuchar su disco de canciones Aznar canta Brasil o mismo las incursiones de Fito de Fito Páez en la música carioca el dueto con Paulinho Mosca o sea creo que las referencias y los nexos culturales están completamente atravesados en el rock en el arte y creo que eso es lo más maravilloso ¿no? porque un poco se difuminan las fronteras y el lenguaje excede lo meramente idiomático o la tradición autóctona de un pueblo y creo que habla también mucho si llevamos el análisis un poquitito más allá del límite que vos me estás planteando y queremos hablar por ejemplo de la popularización de los géneros urbanos hoy en día y hacer un análisis más contemporáneo de la música por fuera del rock o inclusive de las fuentes que debe el rock porque también tendríamos que definir de qué hablamos cuando hablamos de rock pero es un análisis sumamente bueno amplio ¿no? como para como para abordar pero entiendo si respondo tu pregunta que las influencias bueno yo creo que el rock nacional ha roto fronteras afortunadamente y nuestros artistas han adquirido una magnitud a nivel mundial e internacional pensemos en un fenómeno por ejemplo vos me decías México los enanitos verdes bueno sabía que te iba a decir justamente esa banda fabulosa está adillaca auténtico decadente conocen más temas que yo yo me volvía loco sabían más los temas yo digo bueno no conozco ese tema un pueblo un pueblo muy caliente además bueno México con toda la tradición con el tri con Alex Lora con Molotov tienen un bagaje cultural rockero interesante es más te voy a contar una anécdota me subo a una traffic se dice para hacer esas famosas excursiones que uno hace cuando está en México que va a la pirámide de Kovac que se yo esas cosas bueno y entonces el tipo siempre pregunta usted donde viene y estaba el que venía de Estados Unidos el que venía de Europa yo era argentino y ah argentino y pone un CD que tenía que había comprado como quien compra acá arriba del tren que se yo y el tipo se cantaba todas las canciones y decía estoy juntando plata para ir al cosquín rock una locura una locura el tipo mexicano estaba ahí manejando una camioneta y estaba juntando plata para venirse a ver sus bandas preferidas de rock aquí a Argentina a la ciudad de Córdoba una locura lo que mueve lo que mueve el sentimiento lo que se significa y bueno nada eso música argentina bueno estilo del rock pero que que cubre digamos expande la frontera digamos Maxi ahí decime decime me vino a la mente el exilio mexicano de Lito Nevia cuando Lito tiene que dejar el país en tiempos de la última dictadura militar donde bueno corría el riesgo corría riesgo de vida muchos muchos artistas de nuestra música popular y Lito se exilia en México y allí compone una etapa muy fértil de su carrera solista este inclusive el famoso disco Solo se trata de vivir que hace poco celebró sus 40 años de aniversario con una con una nueva edición que rescata la presentación en la universidad de Aguascalientes del disco en vivo tocado por primera vez bueno una de las tantas aventuras y de los tantos nexos mira vos para donde me fui que tiene nuestro rock con la tierra azteca ¿verdad? totalmente y te iba a preguntar ¿dónde la gente te stalkea como lo estoy haciendo yo ahora? ¿en qué redes? ¿dónde te encuentra? ¿cómo te busca? ¿cómo me busca? me encuentra bueno en lo personal en redes estoy MaxiMDQ83 como escritor y si quieren conocer más acerca de la colección rockeros que hoy nos convoca en Facebook pueden encontrar la fanpage serie rockeros estamos teniendo afortunadamente una muy buena distribución los libros se consiguen en formato papel y en formato digital los pueden adquirir a través bueno si visitan la fanpage que acabo de decir en Facebook ahí tienen todo el itinerario de librerías en donde se encuentra disponible en Buenos Aires en el interior del país y también a través de la editorial Vuelta a Casa a quien les quiero agradecer por acompañarme en esta delirante aventura nuevamente si envían un mail a vueltaacasa arroba gmail.com allí también pueden adquirir data sobre los libros y bueno agradecerles nuevamente a los chicos a Sergio y Nicolás que con quien estamos bueno emprendiendo otra vez un nuevo viaje como te conté en estos nuevos libros futuros futuras crónicas melómanas el rock de mi vida que Dios mediante saldrá a la luz en los primeros meses del año siguiente si todo marcha bien así que bueno con muchos proyectos muy entusiasmado por lo que viene y ahí seguramente estaremos en el 2021 haciendo alguna nota de esas nuevas publicaciones y no sé si es un digamos un escenario que hayas indagado o qué pero me parece muy buen material para también para los espacios educativos tipo escuelas secundarias escuelas de música está es muy interesante porque muchas veces la música trasciende el mero hecho de armar melodías y armonías y tienen miles de historias que se significan así que muy buen material también me parece a mí para eso para laburar con pibes con nuevas generaciones y eso te agradezco mira es absolutamente cierto y si tengo un minutito más de tu generosidad al aire me explayo al respecto dale vos sabés que es interesante porque los libros al menos los siete primeros libros que componen la serie Spinetta Charlie Solari Cerati Fito Calamaro y Pedro Aznar están atravesados bueno son siete emblemas del rock nacional y no disminuyo la importancia que tienen ni Bumburr ni Guns N' Roses pero hablando de lo que vos me decís de lo que es el valor educativo yo lo que encontré con estos siete artistas intentando trazar una suerte de paralelo en la influencia que tienen en el universo musical pero también en la implicancia que han tenido desde lo social porque son artistas que se han pronunciado invariablemente en tiempos muy delicados donde estaban puestas en juego valores preponderantes de nuestra sociedad estamos hablando de la primera generación de rock nacional que está fuertemente atravesada por un tiempo muy convulso un tiempo de cambios un tiempo donde no estaba permitida la libertad de expresión donde no estaban aseguradas nuestras libertades como ciudadanos donde se cometían crímenes de lesa humanidad y todo lo que ya sabemos que ocurrió en ese tan oscuro periodo entonces es interesante también poner en perspectiva como vos bien decís Sebastián no solamente hablamos de líricas y de melodías pero esas líricas y melodías corresponden siempre a un tiempo porque según mi humilde mirada otra vez yo creo que un artista nace y muere y vive y fluye pronunciándose acerca del tiempo que habita me parece que el artista tiene esa misión y debe ser esa antena que corroe de alguna manera la realidad que capta lo que está ocurriendo a su alrededor y que lo sintetiza a través de su arte entonces es indispensable poder hablar poder hablarle a los chicos a las chicas en las escuelas y poder hablar de la poesía de Luis Alberto Espineta poder hablar de la poesía de Charlie García y de cómo ellos se calzaron la bandera y fueron la voz en un tiempo sumamente delicado donde era necesario tener esos padres de esa tribu generacional que se estaba despertando un nuevo mundo y que se hacían eco de los cambios que ocurrían en el mundo y que muchas veces fueron vehículo para que cambios ocurrieran en nuestra sociedad a través de la pronunciación con la música como instrumento ni más ni menos así como también fue fundamental la segunda generación liderada por Fito por Andrés que se calzaron con absoluta hidalguía y dignidad las ropas de aquellas primeras coronas de la primera generación sagrada de nuestro rock y que a la vuelta de la democracia también nos enseñaron que había nuevas fronteras por rebasar nuevas libertades que conquistar y nuevos espacios y terrenos que descubrir así que yo creo que si nosotros pudiéramos ver más allá del acto musical y de la expresión de rock pudiéramos ver de alguna forma vislumbrar los últimos 50 años de nuestra identidad argentina como nación y poner en valor y poner en perspectiva cuestiones que tienen que ver ya te digo con lo cultural con lo político con lo social con lo coyuntural y me parece que han hecho honor todas estas voces desde el vanguardismo ¿no? si hablamos de un Gustavo Cerati desde el under y la contracultura si hablamos de un indio Solari pero me parece que más allá de la música y es lo que yo rescato porque intento llegar justamente como escritor a esa profundidad ¿no? al mensaje que hay detrás y creo que el fértil terreno efervescente culturalmente de una Argentina que se estaba despertando en muchos sentidos fue justamente digamos el campo tan prodigioso para que estas figuras fulguraran porque me parece que no por nada ocurren estas situaciones en el mundo ¿sí? y también lo podés llevar tranquilamente al rock anglosajón y entender por qué ocurrió Woodstock suponete o los Beatles tiene que ver con algo que está sucediendo a nivel social no sé si me explico si, si totalmente y como atraviesa eso y también lo que te decía las generaciones de cielo de la escuela porque también muchas veces lo que significa la canción para la abuela para la madre y para el pibe y bueno y como se arma todo ese yate familiar a través de una canción ¿no? eso es profundo y es significativo para distintas generaciones de distinta manera así que y eso apoyado en una bibliografía como estos libros que estamos hablando está buenísimo y espero que en el 2021 nos podamos conocer personalmente y hacer alguna presentación de todas estas para el público y tus en go ojalá nos lo debemos nos lo debemos me quedo con eso que decís de la canción y te podría cerrar diciendo que sí que coincido creo que hay canciones que nos han marcado profundamente personal no hay figuras de las que hablo con absoluta admiración y respeto son la banda sonora de mi vida así que intentaré llevarle a cada lector justamente esa resonancia y que puedan vibrar internamente con con esta música y los recuerdos y toda la emotividad que despierte y nos debemos el encuentro ojalá que lo podamos concretar el año que viene chicos ahí está bueno Maxi muchas gracias por todo este tiempo las palabras y que la gente ahí te busque y llegue a tus libros y que puedas seguir laburando en esta línea que está buenísimo chicos gracias a ustedes gracias por la paciencia por el desperfecto tecnológico del comienzo están como saturadas las comunicaciones en estos tiempos de confinamiento así que te agradezco enormemente la paciencia al aire nuevamente y le quiero mandar un saludo no me quiero olvidar de saludar quizás por última vez porque no sé cuánto más habrá de presentación de rockeros ya llevamos dos meses presentando en medios y este regalito de entrevista de ustedes me vino un poco como regalo de cierre del año quiero saludar a los prologuistas a los prologuistas que bendicieron con su pluma esta serie hay tres prologuistas que quiero enormemente agradecer Jimena Coltrinari María Nieves Gorocito y Julio Varela amores amigos de la vida gracias por por bendecir la serie con sus prólogos y ahí te deja el gancho de decir que habrán escrito así que bueno ya en algún momento lo veremos gracias a ver los libros por la nota un abrazo grande gracias chicos buena tarde un abrazo fuerte hablábamos con Maxi Curcio sobre la serie Rockeros buscálo ahí en las redes son las son las